Escuchen aquí este audio de la plena audiencia de Bayron Castillo y escuchen lo que dijo la FIFA sobre el jugador. Yo ya no creo que los ecuatorianos sigan queriendo defenderse ya con todas estas pruebas y sobre todo lo que dijo aquí la audiencia, el presidente de la FIFA, donde aquí dice qué va a pasar con el jugador y con la selección ecuatoriana. Coronel, ¿está comprobado entonces Bayron Castillo nació en Tumaco, en la frontera? Sí, así es, así es que el informe se dice en los documentos. Repito, recién se va a realizar la audiencia. Ahí van ustedes a conocer absolutamente todo el proceso. Hacemos las cosas. Manifestaba que efectivamente yo tengo el certificado de nacido vivo. Tomé contacto con la partera, fui donde el cura que le bautizó, fui a la escuela. Y con toda esa documentación se ha presentado eso, pero eso ya es un trámite ya penal porque es un delito y está eso en manos de la Fiscalía General de Estado. Así es, gente. Ecuador está descalificado del Mundial y está peor que antes, se podría decir, porque los problemas ahora que tiene son muchos peores. Tiene pruebas contundentes que afirman que el jugador no es ecuatoriano al 100% y no tiene los documentos en regla. Y algo que salió a la luz recientemente es que ahora la Federación Chilena, la NFP, ya no está solamente denunciando al jugador por la nacionalidad, sino que esta vez ya son dos denuncias. Así es, ya no es solamente por la nacionalidad de que era colombiano, sino que esta vez se está haciendo la denuncia formalmente también por el tema de la edad. Algo que no se había tomado en cuenta mucho antes, pero que ahora ya la Federación Chilena decidió también enviar una denuncia formal por este caso, sino que también mintió al parecer Bayron Castillo con el tema de su edad. Al parecer es tres años mayor, si no me equivoco, porque en la fecha de nacimiento dice otra cosa, mientras que él también dice otra cosa y pues sus datos, sus documentos están claramente falsificados. Es por ese motivo que no solamente se está haciendo una investigación a Bayron, sino que también están haciendo una investigación por lo general a toda la Federación Ecuatoriana. Y esto podría llegar incluso a afectar no solamente en el futuro al jugador, con la descalificación de este Mundial ya a Ecuador, sino también con los siguientes, los próximos procesos que llevará la selección. Ya que se dice que Ecuador está falsificando documentos, nacionalidades, edades de otros futbolistas también, no solamente de sus seleccionados nacionales, sino que también de los jugadores que están dentro del país jugando en clubes, como por ejemplo en clubes nacionales de Ecuador, pero que al parecer estarían también falsificando datos, falsificando la edad y jugando en torneos, como por ejemplo la selección de Ecuador Sub-20, Sub-18, que al parecer estarían jugando como si fueran Sub-18, Sub-20, pero en realidad tienen 25, 24 años y pues es un problema también que la Federación Chilena empezó nuevamente, ya no solamente el tema de la nacionalidad, sino que esta vez también el tema de la edad. Este es un caso, un problema que también ya llevó a cabo en plena audiencia, que pero aquí lo más importante es la decisión que tomó la FIFA sobre Ecuador y sobre Perú, ya que Perú también estuvo, como pueden ver aquí, Federación Peruana de Fútbol presenta en audiencia de la FIFA, lo que muchos decían, muchos pensaban que esto era humo, que Perú ni siquiera tiene que ver nada y así es gente, Perú sí tiene que ver mucho en este caso. En esta sesión virtual está el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, junto al mandamás del máximo ente del fútbol peruano, se encuentran Jean Marcel Rovilland, secretario general, y Sabrina Martín, secretaria adjunta. Federación Peruana de Fútbol está participando en la audiencia de Bayron Castillo en FIFA. Los representantes de la Federación Peruana de Fútbol están acompañados de abogados españoles y suizos, es un dato muy importante ya que quieren lograr la clasificación de Perú, es por ese motivo que tienen abogados españoles y suizos, manifestó el periodista Gustavo Peralta de Líbero. Y gente, como pueden ver aquí, no está solamente Agustín Lozano, están con abogados y está en un tema legal que pues la Federación está luchando también para conseguir no solamente la clasificación de Chile, si en caso se da esta descalificación de Ecuador, sino que ellos también quieren lograr la participación de Perú en este tema. Y lo más importante, lo que decidió la FIFA sobre Ecuador, descalificado del Mundial, y así es gente, Ecuador se ha vuelto un problema mucho más fuerte ya que esta vez está prácticamente, yo diría, a un 5% de serie descalificado del Mundial, ya le queda muy poco ya que la FIFA se pronunció en esta audiencia y dio el comunicado oficial sobre lo que va a pasar con Bayron Castillo y con Ecuador. Y como pueden ver aquí, postura de Perú en audiencia por el caso Bayron Castillo. La Federación Peruana de Fútbol es parte de la audiencia en la Comisión de Apelaciones por el caso FIFA y su postura es no pedir los puntos como Chile, ya que eso no le conviene a Perú, sino que se anula Ecuador en la tabla de posiciones de las eliminatorias, con lo cual pasaría directo al Mundial de Qatar 2022. Y efectivamente eso es lo que le conviene a la selección peruana, que solamente se retire Ecuador y la tabla suba y Perú suba, ya que si se le quitan los puntos, pues Ecuador será descalificado de todas formas, Ecuador ya queda fuera de todas maneras, pero Chile será el beneficiado y pues aquí lo que queremos es que si Ecuador no va, al menos Perú puede ir, ya que si Ecuador no va y la FIFA decide tomar una decisión, ¿quién no quisiera que Perú vaya en lugar de Ecuador? Si es que también está la opción de que vaya a Chile, no creo que se atrevan a decir la gente que no, que no merece la selección peruana, que la selección peruana no merece participar, si es que Chile podría ir, ¿por qué Perú no podría ir? Si es que Perú está incluso una en más posición, o sea, está en la posición quinta de las clasificatorias y pues ahí se ve la diferencia, ya que Perú tiene chances más de ir, más que Colombia, más que Chile y pues si es que se da, la Federación Peruana tiene que aprovechar eso y ir al Mundial. Y aquí están los detalles de la audiencia por el caso Bayron Castillo. Se realiza la audiencia tras la convocatoria de la Comisión de la Apelación, la cual es semipresencial y además de la presencia de la Federación de Chile y Ecuador. Está Perú y Bayron Castillo tiene la obligación de participar para dar su descargo. Pero aquí un dato muy importante, gente, un dato, es que Bayron Castillo complicó también más la audiencia porque él no participó, por ese motivo no pudo, se podría decir, emitir su defensa y es que Chile está aprovechando más esto y pues está dándole con más reclamos al jugador y no se puede defender porque no está en plena audiencia, en la audiencia y por eso Perú y Chile tienen también para aprovechar y pues que la Federación Ecuatoriana no cuenta también con el jugador y es que esto era obligatorio porque la FIFA pidió que no, si esto no pasa, será castigado incluso. Perú tendría que ir al Mundial, es lo que dijo el abogado de Bayron Castillo, ya que aquí nos explica que Bayron Castillo no fue claramente a la audiencia pero él afirma que si es que se da ya la descalificación de Ecuador, Chile no tendría chances porque en la tabla Perú está arriba y pues Perú es el principal candidato a ir al Mundial, gente, y así es Perú ir al Mundial. Y gente, para los que se preguntaban qué va a pasar al final, al final sí o no, Ecuador sí o no, pues como pueden ver aquí, Ecuador sí está descalificado del Mundial, ya en los próximos días se va a comunicar, se va a dar el comunicado oficial aproximadamente en las próximas horas, posiblemente en los próximos días, pero aquí dice Chile irá al TAS si en caso la FIFA falle en su contra, si en caso no le dan la razón, la aspiración de Chile es llegar a Qatar 2022, por lo que no esperaría el tiempo que tarde el fallo de la Comisión de Apelaciones de la FIFA, el cual podría tardar hasta 20 días. La Federación Chilena acudirá al TAS de no tener una respuesta positiva, eso quiere decir que si en caso se demora en salir el comunicado, que ya saldrá en unos días, en unas horas aproximadamente, Chile seguiría reclamando, pero esta vez en el TAS para seguir con este caso, gente, así que déjenme en los comentarios que opinan ustedes al respecto. Si creen que Chile siga reclamando, pero esto claramente le va a favorecer a Perú, porque Perú está en el lugar de arriba, pero Perú también no se va a dejar, ya saben que Chile quiere que se le sumen puntos a ellos, pero Perú quiere que se le quite de la tabla. Y que me ayudaría mucho dándole like, like al video, para que puedan ver más personas esta noticia de que Ecuador está fuera del mundial y suscribirse al canal si aún no están suscritos. A ver si nos vemos en un próximo video. Con eso mucho y adiós, gente. Chau, chau, gente.